Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca, los comprometidos deuda. En las redes sociales postee las ofertas de Black Friday que existían, en Fly Fishing Store había una. Me compré el carrete, dije que me iba a comprar algo en Chile Pesca Mosca, lamentablemente un negocio que estaba esperando que se materializara, no se materializó y por lo tanto no me alcanzó la plata y tenía que elegir entre una de las dos cosas, así que finalmente elegí este carrete. Mientras lo hablo, lo voy contando, viene bien embalado, me lo mandó Fly Fishing Store, aproveché el porcentaje de descuento que tenía como les decía para el Black Friday, le había estado echando una mirada a este carrete hace bastante tiempo, hay varios que en las fotos me hicieron comentarios que lo habían comprado y algunos todavía lo tienen y otros lo vendieron porque no les gustó el peso, es un carrete de la marca Loop, es el Loop Q, en este caso es el 4-6, hay varios modelos del Loop Q desde el 4-6 siendo el más chico hasta creo que el 12 el más grande, es un carrete de entrada, no está hecho en el mismo país donde está Loop, está hecho en Corea, sin embargo el precio es bastante atractivo, alrededor de los 100 mil pesos, así es como se ve, como viene en la caja, este es el 4-6 y perdón me equivoqué, está hasta el 8-11, el 4-6 es hecho en Corea como les comentaba, es de aluminio pero aluminio fundido en vez de aluminio mecanizado y este que es el más chico, es el más liviano de todos pero así y todo es pesado de acuerdo a los comentarios que me hicieron y pesa 164 gramos sin línea, vamos a ver lo que viene en la caja, dado que es un unboxing, aquí viene mi boleta, me mandaron una caja de regalo, verdad que en el Black Friday uno podría elegir o la caja o un jockey, genial, aquí me va a servir para poner los perdigones y si se fijan es un buen ahorro, muchas gracias Fly Fishing Store por hacer la promoción, que más me mandaron porque esto si no estaba en el precio, vamos a sacar todo lo que viene en la caja y lo vamos a poner ahí, viene el carrete en su funda, unas calcomanías de Fly Fishing Store, muchas gracias, tanto estas como estas, las vamos a guardar acá a un lado, lo otro que viene es el manual, lo que yo siempre he agradecido porque así en vez de estar redevinando o buscando en internet, puede hacerle mantenimiento a los carretes, voy a dejar un link acá en la descripción del video, he hecho varios videos sobre cómo hacer mantención de carrete, qué elementos ocupo y en uno de ellos incluso están todos los links a los implementos que utilizo para hacer esas mantenciones, también hace poco hice un video, voy a dejar un link acá en la descripción del video, en donde muestro cómo reparo un carrete, viene con una llave Allen, la importancia de la llave Allen es porque para cambiar la dirección de frenado del carrete hay que desarmar unas piezas, lo bueno es que en este caso viene para recogida con mano izquierda y por lo tanto para mí está bien, el color es negro, yo pienso utilizar este carrete para la pesca al hilo, si sé que es un carrete 4 o 6, pero en realidad no lo es tanto, o no tiene tanta capacidad de almacenar línea, porque en este caso para una línea 5, este es un carrete 4 o 6 como pueden ver ahí, para una línea 5 se puede meter una línea 5 weight forward pero con sólo 70 yardas de backing de Dacron de 20 libras, el freno de loop es muy conocido, loop hace algo similar que Lamson, en el sentido de que desde el carrete más barato que es este, hasta el más caro, todos comparten el mismo freno, es un freno sellado que tiene muy buen poder de freno, ahí es donde tengo que desarmar para sacar esto y dar el cambio de dirección de frenado, hacia ahí recojo, hacia atrás se frena y si voy girando esta perilla, el freno se vuelve más fuerte, se siente suave el freno, me gusta bastante, bueno loop es conocido, famoso por estos frenos, está bastante bien, luego otro interesante que tiene, que tiene la bobina se cambia al desatornillar esta pieza, pero esta pieza no se sale de este sector, por lo tanto no se pierde y una vez que lo desarmo puedo cambiar otra bobina y lo que vieron aquí rápidamente es que efectivamente este carrete es full frame y por lo tanto es adecuado para la pesca Lilo para que no se enrede, así es como se ve sin su tapa, ahora al cerrarlo es importante alinear, no sé si se alcanza a ver ahí donde está mi dedo, tiene como una pieza de metal cuadrada y aquí en la bobina tiene un sacado relativamente cuadrado en donde tengo que hacer el match, por lo tanto tengo que alinear donde dice loop con eso y atornillo y estamos, si se fijan es bastante suave, lo otro que tiene rim o cobertura lateral que me permite aplicar freno con la mano sin tener que activar el freno y no sé si se alcanza a apreciar ahí, pero la bobina, la vamos a sacar otra vez, tiene una forma de B que permite la distribución de la línea y el backing más fácilmente, por lo menos cuando ya la trucha saca el backing porque con el backing puesto esto más o menos se pierde y el resto es pura línea, así es como se ve por abajo, tiene tornillo, tornillo por lo tanto se puede hacer mantención aquí, se puede hacer mantención o sacar esta pieza para poder hacerle mantención a este tornillo que es lo que hace que se fije en el frame, el acabado un negro opaco, se siente áspero, no es pulido, áspero al tacto, todos los bordes son redondeados donde eso evita que la línea se vaya a cortar, ahí dice diseñado y desarrollado en escandinavia pero como les comentaba está hecho en corea porque por el precio bueno no podría ser de otra forma, esta parte de aquí sí está más pulida, es donde se hace la famosa L de loop que más o menos loop mantiene en todos sus carretes, no soy un experto en carretes loop, tengo que hacer calzar entonces y atornillar, bastante suave se ve bien, espero poder sacarle provecho esta temporada casi si la cago me dicen casi se me cae, si el formato de esta iluminación les molesta por favor háganmelo saber, pienso que a lo mejor con luz natural se puede ver mejor pero lamentablemente la iluminación en esta casa se generan sombras y de acuerdo a los fotógrafos eso se llama que la imagen se quema, qué sé yo, suscríbanse al canal si todavía no están suscritos para ver más detalles adelante de este carrete eso es lo que les puedo contar por el momento, veamos que otra cosa dice el manual tiene bastantes piezas, no dice el peso no dice nada pero sí es algo importante que siempre trato de recalcar, que indica cómo hacerle mantenimiento al reel, este carrete está construido de manera tal que la mantención sea lo mínimo necesario, hay que siempre chequear la cantidad de grasa en el o-ring y ponen el número 26 y en la tapa que es el número 27, muy bueno porque así hacen referencia a qué piezas se refieren y no uno no tiene que andar alivinando, también sugieren el uso de molicote 1-11 grasa 1-11c grasa de molicote o similar donde colocar el resto de la grasa, en el caso de uso de agua salada o que es sellado igual se recomienda lavar el carrete en agua dulce, pero que después de enjuagarlo durante estar en el mar no se recomienda hacer el cambio de bobina estando, porque no están orientados full a mar pero si alguien quiere usarlo en mar no hay problema teniendo ese cuidado, y lo otro que dice es que después de pescar o cuando está almacenado asegúrese de soltar la presión en el sistema de frenado que es lo que yo siempre les recomiendo y es como yo guardo mis carretes. Eso era entonces ahora sí lo que tenía que contarles, el loop Q, muy bonito esto, les estoy mostrando cosas que a lo mejor les pueden interesar, ahí dice Q46, aquí dice loop, acá atrás dice 03251 seguramente es el número de serie, y acá diseñado, desarrollado en escandive Navia como les mostré hace un rato, bastante suave, voy a ponérmelo en el pecho, así es como suena, frenando, recogiendo, frenando, recogiendo. Ok amigos, muchas gracias por sintonizar este canal, si no están suscritos suscríbanse para ver la revisión de este carrete al final de la temporada, todavía quedan como cinco meses, y lo digo cinco meses, a lo mejor en este video ya han pasado dos, pero bueno. Si les gustó denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.